En la noche de este jueves en la autopista Norte con calle 134, localidad de Usagen, un delincuente le robó la suma de 230 millones de pesos en efectivo a un ciudadano minutos después de que cerrara la venta de una casa por este valor. El delincuente, que portaba un chaleco antibalas y una pistola 9 milímetros, interceptó al vendedor del inmueble y le quitó la millonaria suma y escapó. Luego del robo y aun cuando el ciudadano no había alertado a las autoridades del hecho delictivo, en medio de actividades de patrullaje, policías del sector decidieron detener a un hombre que estaba corriendo. La sorpresa, al momento de su requisa, un maletín con la millonaria suma. Es así como en compañía de otros uniformados emprenden la persecución, lográndolo alcanzar. Y al hacer el registro, encuentra que esta persona se encontraba armada con un arma de fuego pistola 9 milímetros. Igualmente, portaba o llevaba consigo un maletín y al verificar se encontraba una considerable suma de dinero al interior, por lo cual se procede inmediatamente a la captura. El dinero en efectivo fue incautado y trasladado a la estación de policía de Usageno junto al capturado. Horas después, las autoridades lograron ubicar a la víctima, a quien le notificaron de la recuperación de los 230 millones de pesos. Nosotros estamos invitando a los ciudadanos que soliciten el acompañamiento de la Policía Nacional y que obviamente estas transacciones las hagan en lugares seguros como son las entidades financieras. El capturado con antecedentes por hurto fue conducido a la unidad de reacción inmediata de Usageno para su reseña. ¡Suscríbete al canal!